... Siguiendo nuestros programas con Miras al Bicentenario, hoy vamos a hablar de un personaje que vivió entre dos periodos, un personaje fundamental para el fin de la etapa colonial y los inicios de la República. Fue médico, profesor de medicina, cosmógrafo, agricultor, asesor de Virreyes y ministro de Estado en la etapa inicial de la República. En el año 2015 se cumplen 260 años de su nacimiento. Me refiero a Hipólito Unánue. Por él presentamos este programa desde la Facultad de Medicina de San Fernando, facultad a la que él bautizó. ¿Les parece si comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Suscríbete al canal! En la historia general, mundial, de la medicina ecológica o ambiental, él está dentro de los pioneros de esa doctrina. Unánue es nuestro ilustrado más relevante. Si hay un representante de la ilustración en el Perú, es él. Hipólito Unánue y Pavón Nació el 13 de agosto de 1755 en el entonces puerto peruano de Arica. Su padre era español, nativo, y su madre, criolla del Perú. Su padre es vasco, o sea, el padre ya es español. La madre es tacneña. En un principio lo mandan a estudiar porque pensaban que iba a ser cura. Se casó con Manuela de la Cuba, que falleció pocos años después del matrimonio. Luego se volvió a casar, en esta oportunidad con la sobrina de su primera mujer, Josefa de la Cuba. Toda su descendencia fue concebida en el segundo matrimonio. Tuvo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres. La actuación pública de Hipólito Unánue se inició en los años finales de la década de 1780 y fue muy activa durante 40 años. Durante este dilatado periodo, estuvo constantemente al servicio del Perú. Superó todas las vicisitudes políticas del convulso momento que le tocó vivir. Unánue pertenece a la ciudad letrada, a lo que se llamó la ciudad letrada, que significa esta inteligencia que está trabajando para el poder, básicamente dentro del mundo virreinal. Y en ese sentido, él es un ilustrado que va a lograr cosas para su gremio, para los médicos. Unánue escribió las memorias de gobierno de varios virreyes de este periodo y se caracterizó por ser un consejero de Estado. Construir la nación peruana fue la obra de su vida y con el apoyo de las autoridades virreinales, sacó adelante numerosas iniciativas progresistas. Su figura constituye un modelo de continuidad en una época caracterizada por las rupturas. Unánue es la inteligencia peruana. Entonces, no solamente San Martín lo va a convocar, sino que más adelante lo va a convocar Bolívar. Se entrevista con ambos y, digamos, y yo creo que no se le ha dado el valor que tiene, va a organizar el Estado. Yo creo que Unánue es uno de los primeros que entiende el tema de la estatidad. Realizó sus primeros estudios en Arica bajo la dirección de maestros privados. Más tarde, se trasladó a Arequipa, donde estudió en el Seminario de San Jerónimo. Recibe las primeras letras de un cura Osorio, que era de la ciudad de Tacna, y luego, de manera casual, ante una visita del Obispo de Arequipa, logra ser llevado al Seminario de San Jerónimo de Arequipa, donde hace sus primeras armas en cuanto a la enseñanza y la medicina de San Jerónimo de Arequipa. Hipólito Unánue llegó a Lima en 1777, cuando tenía 22 años. Una vez aquí, fue apoyado por un tío materno suyo, don Pedro Pavón, que era cura y fue quien lo vinculó a la medicina. Así, Hipólito Unánue ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar medicina. Pero entonces, los estudios no eran como ahora. La medicina era una disciplina casi prácticamente teórica. Fue justamente Hipólito Unánue quien comenzó a revolucionar los estudios de medicina en el TEN. Vino consignado a un tío materno, el padre Pavón, sacerdote y médico, simultáneamente. Unánue pudo haber seguido los pasos exitosos de su tío, pero el tío, por alguna razón, que no está documentada, le dice, no, tú no vas a ir al cielo vestido de fraile, de ninguna manera. Así que mejor es que escoja solamente la medicina. Y le consigue un trabajo para poder subsistir. Es en Lima donde va a atender, digamos, sus lazos de amistad, sus lazos profesionales y sus lazos políticos. En San Marcos obtiene el grado de bachiller en medicina. Prestó juramento para ejercer la profesión de médico y asumió la cátedra Método de Medicina en 1788. Se estudiaba la parte teórica en las pocas cátedras que había en San Marcos y la parte práctica se hacía en los hospitales junto a un médico, que diríamos al cual uno se adhería, se juntaba. Unánue inicia sus estudios más o menos por esa época y logra adquirir el título de bachiller en 1784. Dos años después logra la licenciatura y el doctorado. Hipólito Unánue creó el anfiteatro anatómico y revolucionó los estudios de medicina en nuestro país. Él no tenía la cátedra de prima de medicina, tenía una cátedra un poquito más modesta, pero que se convirtió en fundamental. Unánue fue profesor de anatomía y lo que él hizo fue cambiar la manera como se estudiaba esta en la universidad. Hasta él los estudios eran básicamente teóricos, aunque nos resulte ahora un poco absurdo pensar en cómo estudiar medicina solo de forma teórica. Fue Hipólito Unánue el que introduce el estudio de cadáveres, él trae cadáveres a las clases para que los alumnos pudieran abrirlos, ver sus órganos, etc. Y a partir de ahí comienza su carrera brillante en la medicina, que lo lleva en el año 1789 a ganar un famoso concurso, la Cátedra de Anatomía. Y a partir de ahí Unánue desarrolló una labor extraordinaria. ¿Por qué? En la época en que Unánue se graduó de médico y en los años siguientes, los médicos sabían muy poco de anatomía. Era una enseñanza que no era usual, no era corriente. Los médicos sabían más de filosofía y teología. Entonces Unánue ve la necesidad de introducir dentro de la currícula de aquella época de la enseñanza médica, la anatomía. Así, Unánue revolucionó la manera en la que se enseñaba medicina, creando un instituto que hoy sería especializado. Este instituto lo colocó fuera de San Marcos, como una entidad bajo protección del Virrey. Este interés de Unánue por la anatomía se plasma en noviembre de 1792 con la fundación del anfiteatro anatómica del Hospital San Andrés, que es ese lugar donde se inician las clases de anatomía. Y no solamente eso, se comienzan los conversatorios médicos quirúrgicos, que fue una práctica que él funda en el Perú. Primero Unánue estableció el anfiteatro anatómico y luego consiguió que lo nombren profesor de anatomía, que en la jerarquía de la época no era la principal cátedra de medicina en San Marcos. Creó nada menos que un colegio de medicina, el Colegio de San Fernando, nombre que le puso en honor al rey de España. Como dice el historiador Marcos Cueto, ese colegio funcionaba de manera independiente, pero por un tiempo estuvo relacionado con San Marcos. En el contexto de la emancipación, se le llamó Colegio de la Independencia. Unánue logra ser protomédico y a partir de ese cargo desarrolla una actividad infatigable. Y eso hace que al año siguiente, en 1808, logre que se funde el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Decimos funde relativamente porque en realidad se comienza la construcción, porque el término del edificio es en 1811 cuando oficialmente se hace la inauguración del establecimiento. Pero en esos tres años, entre el 8 y el 11, ya funcionaba de manera precaria, digamos. Pero el 11 ya se le... el colegio se inaugura de manera oficial. Digamos, él logra consolidar un espacio para los médicos. Y para que esos médicos que son, digamos, en algunos casos hay médicos mulatos que Unánue va a promover, tengan un lugar para practicar la ciencia. Entonces se consigue, digamos, un sponsor, alguien que lo ayuda, que es el Virrey Abascal, y con ese apoyo él puede lograr su proyecto, que es un proyecto científico. Más adelante, Cayetano Heredia implementó muchas de las ideas originales de Unánue. Integró el Colegio de Medicina a la Universidad de San Marcos y lo convirtió en Facultad de Medicina, haciendo que el centro de la enseñanza fuese la anatomía. Y el problema es que en los años subsiguientes comienzan las guerras por la independencia y el colegio entra en una cierta decadencia. Pero en efecto, uno de los alumnos predilectos de Unánue fue Cayetano Heredia, que es el gran transformador de la medicina peruana en la segunda mitad del siglo XIX. y el colegio entra en una cierta decadencia. La carrera de Unánue como escritor estuvo consagrada a la idea de patria. Pensaba que el sentimiento nacional crecía y se desarrollaba conforme se conocía al país. El estudio de los logros y problemas nacionales conducía a elaborar propuestas para su desarrollo. El sabio ariqueño era un ferviente cultor del estudio y creía que la ignorancia era la culpable del atraso humano. Si es un hombre totalmente ilustrado, o sea, sabe lo que ocurre en términos de desarrollo científico en Inglaterra, en Francia, lo que ocurre o no ocurre en España, se queja constantemente del abandono en que están las ciencias en el Perú. Hipólito Unánue fue un partidario de las luces. A través de toda su obra, y especialmente en el Mercurio peruano, se evidenció su empeño por conocer la realidad geográfica, social y económica de la patria peruana. En sus artículos, aflora la exaltación por lo nativo y la pasión por lo vernacular. Divulgó todo lo inherente al país y se propuso conocerlo para poder servirlo. Sí tiene un manejo de lo que es la idea del Perú, que es un tema que se da mucho ya cuando vienen los viajeros en la segunda mitad del siglo XVIII, y comienzan a decir, este es el Perú, este es el tipo de población que hay de producción, esta es la base del comercio. Entonces ponen los ojos en un espacio que para los criollos peruanos no había sido, digamos, un tema primordial, pero de ahí en adelante sí va a convertirse en esta idea de pensar qué es realmente el Perú. Y él lo hace en el Mercurio peruano, o sea, tiene ese canal de difusión. Hay un discurso que pronuncia, y que habla de cómo el mercado natural del Perú es el imperio de la China. O sea, todo el tema del tráfico marítimo, del comercio. Digamos que el primero que se imagina un Perú exportador de riquezas, un Perú que se va a consolidar en su materialidad. Y no es una casualidad que su discípulo, que es José Gregorio Paredes, que es este matemático, diseña el escudo nacional con, digamos, las mejores riquezas de los diferentes reinos, los diferentes reinos, y cómo el Perú, digamos, se sustenta en su riqueza material. Hipólito Unánue actuó como secretario en la Sociedad de Amantes del País, institución que evitó el mercurio peruano. Esa sociedad estaba integrada por personalidades de gran talla intelectual, como José Baquíjano y Carrillo, Miguel, Rossi y Rubí, Diego Cisneros, y José María de Egaña, entre otros. En esta revista se cultivaba la difusión de las virtudes y dificultades del Perú, y también un esfuerzo por conectarlo con los avances científicos del viejo mundo. Era una revista con pretensiones de conectar dos mundos y hallar el puesto específico del Perú. En el mercurio peruano, el seudónimo de Unánue era Aristio. Durante el proceso de independencia, él va a jugar un papel fundamental. Acuérdate que él es uno de los fundadores del mercurio peruano, y toda la idea de la patria que se va a discutir en el mercurio viene mucho del pensamiento de personajes como él, de los ilustrados. En el mercurio peruano, Unánue publicó varios artículos de interés. Entre ellos, destaca un célebre estudio sobre la planta de la coca y sus potencialidades como producto de exportación peruano. El sabio ariqueño creía en las virtudes energizantes de la coca y recomendaba beberla como mate. Era una época de difusión mundial del café y el té. Unánue pensaba que el mate de coca tenía ventajas como energizante que lo hacían superior a estas dos bebidas que estaban transformando las costumbres. Recordemos que en los siglos coloniales se bebía chocolate, pero éste empezaba a ser desplazado por el café y el té. Unánue pensaba que al Perú le correspondía realizar un esfuerzo por posicionar el mate de coca en el mercado mundial. Escribe sobre las antigüedades del Perú, pero también escribe sobre los usos médicos de la coca, que es uno de sus tratados importantes en el mercurio peruano. Hipólito Unánue fue una personalidad multifacética. Intervino en muchas áreas que hoy se conciben como especialidades. En esa época aún predominaba la concepción universalista, que hacía de la ciencia una unidad. Entre otras ocupaciones, incursionó en la geografía. Como hemos visto, él fue un redactor principal del mercurio peruano, donde era notoria la obra de divulgación geográfica del Perú. Asimismo, Unánue publicó la guía eclesiástica y militar del Virreinato del Perú. A lo largo de la década de 1790, aparecieron cinco ediciones de esta guía, que daba cuenta de todo el movimiento de la sociedad peruana. Era una suerte de almanaque del Perú, y Unánue, para hacerla, requería una buena preparación como geógrafo y estadista. San Martín le da, por ejemplo, la cartera de Hacienda, y la gente se cuestiona cómo es posible que a un médico le hayan dado la cartera de Hacienda, pero el Virrein Gil de Tahuada y Lemos le había pedido a Hipólito Unano que escribiera sus memorias, o sea, que él escribiera las memorias de gobierno de Gil de Tahuada, y cuando escribe las memorias tiene que hablar de Hacienda, tiene que hablar de comercio, tiene que hablar de los impuestos, y entonces está bastante allegado a lo que es el tema económico porque precisamente se ha entrenado escribiendo las memorias de Gil de Tahuada. La obra escrita más importante de Unánue fue Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en especial el hombre. Este libro apareció en Lima en 1806 y mereció una segunda edición en España. Ese trabajo sobre el clima que además toca temas que tienen que ver con la población, que tienen que ver con las epidemias, con la salud, con la higiene, es un libro, es un tratado que lo hace muy conocido en Europa y ahí comienza a tener él un renombre internacional. Entonces, Jaén, que por ejemplo escribe a favor de Unánue, también Ruiz y Pavón, estos expedicionarios españoles toman en cuenta todo el aporte de Hipólito Unánue y más adelante Humboldt se va a referir con elogios a Hipólito Unánue, el varón de Norden, listando eso. El propósito principal del libro fue poner de relieve la influencia que ejerce la naturaleza en la propagación de las enfermedades. Del mismo modo, el autor quería combatir la concepción según la cual la naturaleza americana era inferior a la europea. En esa época era frecuente sostener que en América había una naturaleza salvaje en contraste con la naturaleza domesticada del viejo mundo. En base a ello se sostenía que el ser humano americano estaba sometido al poder de una naturaleza concebida como dominante. Unánue salió al frente de esta concepción para sostener una postura más relativista. Él decía que había un grupo de enfermedades que correspondían a cada clima. Todas las sociedades desarrollaban una u otra patología derivada de las particularidades de su propio clima. Hipólito Unánue habla de que en nuestra ciudad son predominantes las enfermedades respiratorias porque tenemos un clima muy húmedo. También defiende una concepción muy moderna de la relación orgánica entre el espectro patológico, es decir, las enfermedades y el medio ambiente. dice además que existe una relación entre el carácter de las personas y el clima en el que se desarrolla. Observaciones sobre el clima de Lima fue el primer libro de medicina peruano publicado en el extranjero. Comienza a ser conocido y es ahí cuando comienza a ser miembro de varias academias científicas la Academia Científica de Madrid por ejemplo la Academia Científica de Bavaria la Academia Científica de París entonces trasciende digamos la fama que tiene a Europa. El libro de Unanue refleja muy bien esa idea nacionalista que se opone a la idea del naturalista bufón y de otros naturalistas europeos que pensaban que la naturaleza americana y peruana era considerada inferior una versión defectuosa del modelo ideal de la naturaleza europea. Aparece el concepto Perú aparece toda esta idea de que el clima el clima nuestro no es un clima inferior que degenera un poco siguiendo la idea de Jefferson él utiliza Jefferson un poco para disputarle a los franceses entre ellos bufón que lo que llegaba a las costas americanas estaba condenado a degenerarse y él entra en toda esta discusión que es una discusión bien interesante que está mostrando este sentimiento de igualdad frente a la intelectualidad digamos del primer mundo ¿no? de igualdad de igualdad ahora vamos a referirnos al origen de la fortuna de Unanue es decir a cómo llegó a convertirse en un hombre rico durante sus años como estudiante se ganó la vida como preceptor de jóvenes hijos de familias adineradas aprovechó muy bien esas conexiones con la alta sociedad y pronto se hizo conocido Unanue era un alumno brillante en la universidad un hombre muy elocuente y esas cualidades le permitieron desarrollar una relación muy singular con la familia Landaguru esta familia era dueña de dos haciendas en el valle de Cañete y Polito Unanue fue tutor del único hijo de esa familia y supo aconsejar las decisiones administrativas que adoptaron en algún momento alquiló las haciendas y las hizo prósperas Unanue amaba el campo fue un gran estudioso de la botánica y además un buen empresario la familia Landaguru que era muy cercana a Hipólito Unanue apoyó a los franceses que invadieron España en 1808 y colocaron en el poder a José Bonaparte cuando los españoles consiguieron echar de su territorio a los invasores evidentemente empezaron a perseguir a los partidarios de Bonaparte en este complejo contexto Hipólito Unanue defendió los intereses de sus amigos los Landaguru ante representantes del virrey y ante el propio rey de España seguramente por eso para como se dice retribuir el favor y la atención Agustín de Landaguru colocó a Hipólito Unano en su testamento no era el primer heredero se hallaba detrás de unos tíos Landaguru pero todos fallecieron primero los dos herederos con preferencia y luego en el exilio francés el joven Agustín Landaguru en ese momento Unanue quedó como dueño y el rey le confirmó su propiedad salvando las haciendas de la expropiación que correspondía a los partidarios de Francia con la producción de estas haciendas en Cañete Unanue se integró de hecho a la élite económica virreinal Una buena parte yo diría quizá la mayor parte de la primera mitad de su famoso libro El clima de Lima lo escribió por su amor a la vida campestre y a la vida natural en el ambiente de la hacienda Arona ahí hizo construir un mirador donde seguramente veía a los agricultores arar pero aparte de eso ahí escribía y veía las maravillas de la naturaleza y por eso es que él se vuelve un biólogo Su interés por la política era creciente durante el gobierno de Abascal llegó a ser protomédico del virreinato ese cargo era singular porque le otorgaba poderes semejantes a los que hoy tendría el ministro de salud adicionalmente tenía funciones que hoy le corresponderían al colegio médico en este sentido el protomédico era el que autorizaba a los egresados de medicina para ejercer como profesionales desde fines del siglo XVIII Unamne fue un personaje sumamente ya conocido no solamente como médico sino como intelectual inclusive escribe las memorias de algunos de los virreyes pero su relación más estrecha es con el virrey Abascal Abascal llega a Lima en 1806 y muy rápidamente hace amistad con Unamne tanto es así que el año siguiente el virrey Abascal en contra de la opinión del claustro de San Marcos lo nombra protomédico general del reino entonces eso ya denota el aprecio que le tenía ir contra el claustro no era fácil Es por eso que solicita por ejemplo que el Perú tenga un anfiteatro anatómico primero esto se lo solicita al virrey Gil de Tahuadilemos que efectivamente le va a conceder la posibilidad de tener el anfiteatro anatómico y luego más adelante va a pedir que San Fernando sea un colegio de medicina colegiar a San Fernando y esto lo consigue ya con el virrey Abascal que llega en 1806 e inmediatamente le plantea el tema entonces consigue para lo que son dos grandes logros el tema del anfiteatro anatómico y luego el tema del colegio de medicina Hipólito Unanue fue elegido diputado por Arequipa y asistió a las cortes de Cádiz Él va a ser por ejemplo diputado por Arequipa a las cortes de Cádiz tenía una relación bastante cercana con el virrey Abascal cuando se promulgó la PEPA es decir la constitución de Cádiz en 1812 Unanue tomó posición y se puso a favor de ella Sale de acá el 13 pero llega el 14 cuando ya ha retomado el poder Fernando VII pero no se queda de brazos cruzados pide hablar con Fernando VII y ahí nuevamente va a pedirle favores para la escuela de medicina en el caso de Perú y consigue favores de Fernando VII va a tratar de negociar siempre algo que pueda beneficiar a lo que él piensa que es básico porque él piensa que hay que erradicar las epidemias que hay que mejorar la salud que la mortalidad infantil es un tema que tiene que corregirse y entonces esto es lo que lo lleva lo que le da la fuerza para acercarse a diferentes gobernantes y conseguir algo que favorezca a la ciencia médica pide audiencia y le da le da todos los pormenores de los problemas que tenía su provincia Arequipa que en ese momento era casi desde el sur de Lima hasta Tarapacá etcétera era todo un reinado y Fernando VII lo nombra protector de Arequipa y le da todas las prerrogativas para ser él una suerte de conductor de esa localidad y junto con eso le da la autorización de que las las riquezas de la familia Landaburo es decir Mariana Belsunce viuda de Landaburo pasan íntegramente a manos de Unán incluyendo la plaza de Hacho y la plaza de Hacho era de la familia Landaburo Landaburo el esposo de Mariana era un gran aficionado a toros y le pidió permiso al rey Carlos IV para construir con su peculio la plaza en uno de sus terrenos Hipólito Unánue era partidario de las ideas renovadoras de la ilustración por ello le importaba mucho la higiene pensaba que era indispensable para combatir las enfermedades en ese tiempo este planteamiento iba en contra de la costumbre que rehuía el baño cotidiano y la exposición al aire libre Unánue también fue partidario de construir cementerios extramuros fuera de los límites de la ciudad concibió la idea por entonces en boga en Europa de construir una ciudad para los muertos pero fuera de la ciudad de los vivos él creía que el hedor de los muertos corrompía la salud de los que todavía habitaban el planeta este hedor era especialmente fuerte en las iglesias debido a la costumbre colonial de enterrar a los muertos en galerías bajo los templos Los templos de Lima eran de una pestilencia espantosa y un criadero de moscas terrible ¿por qué? porque todos los muertos se enterraban en los templos eso para la salud pública es indudablemente un logro enorme que le aconseja al virrey para construirse el cementerio hubo una campaña periodística en el mercurio peruano para construir cementerios extramuros y años después efectivamente comenzó ese proceso primero se levantó un cementerio extramuros en Tarma y más tarde otro en Lima en este caso tuvo papel protagónico el presbítero Matías Maestro arquitecto y amigo muy cercano de Hipólito Unano Unano adoptó varias medidas entre ellas que se mejore la enseñanza de la medicina que los entierros fuesen fuera de los muros de las ciudades que existiese vacunación obligatoria que hubiera un mejor sistema de recojo de basura y de control de venta de alimentos en los mercados esas medidas que se empezaron a tomar a fines del periodo colonial de alguna manera se desarticulan con la crisis de la independencia se percibe un retroceso de estos avances en las primeras décadas posteriores a la independencia incluso en muchos lugares se vuelve a enterrar a los muertos en las iglesias recién a mediados del siglo XIX Cayetano Heredia retoma los postulados de UNAM es un hombre de ciencia y siempre que puede va a tratar de obtener beneficios para la ciencia se queja de que el Perú está abandonado y cuando da uno de los discursos que va a hacer menciona que no hay médicos en provincia que no hay cirujanos en provincia que se necesitan médicos que también vayan a la provincia a trabajar que es un discurso que podría estar también en vigencia ahora es un discurso que no ha perdido la vigencia digamos que es un discurso no hay Hipólito Unánue fue muy respetado dentro de los círculos de estudiosos e intelectuales de su época. Claro, era médico, era profesor, era científico, era cosmógrafo, un verdadero sabio. Por ello, seguramente, Gil de Taboada lo apoyó en la construcción del anfiteatro anatómico. Abascal lo nombra protomédico y lo apoya en la creación del Colegio de Medicina. Además, fue delegado de Pesuel en las conferencias de paz que se dan en Miraflores. Y allí coincide con el proyecto monárquico de San Martín. Era un ilustrado, pero como todos los ilustrados, era autoritario. O sea, que él, digamos, iba a promover la ciencia, iba a promover ese tipo de desarrollo, pero nunca iba a promover la autonomía política. Y es por eso que cuando vienen, digamos, las ideas de ruptura, las cortes y todo lo demás, él es el primero que va a tratar de contener la posibilidad de autonomía política. O sea, yo te doy un lugar para que tú expreses tu pensamiento científico, pero yo no voy a apoyar la ruptura con España. Entonces, él era muy claro en trazar esas líneas, digamos. Los realistas decidieron continuar la resistencia contra los patriotas desde la sierra. Adoptaron al Cusco como última capital y prolongaron la lucha hasta 1824. Pero Unanue permaneció en Lima y fue ministro de San Martín. Por su gran capacidad intelectual, Hipólito Unanue es convocado por el general San Martín cuando se establece el protectorado y empieza a asumir diversos cargos públicos. Por ejemplo, es ministro de Hacienda. Curioso, ¿no? Que un médico fuese el primer ministro de Economía del Perú. Cuando San Martín se va del país, igual Unanue se queda participando de la gestación de esta república naciente y así es ministro de Riva Huero y de Torre Talde. Cuando Bolívar llega a nuestro país, vuelve a convocar a Hipólito Unanue y esta vez Unanue se convierte en el presidente del Consejo de Ministros y en ministro de Relaciones Exteriores. Para ese entonces, Unanue era ya un hombre mayor. Casi había cumplido los 70 años. Cuando la mayoría de su generación se había retirado, el sabio ariqueño estuvo organizando la república en medio del fragor de la lucha por la independencia. Bolívar también lo pone como ministro de Hacienda, pero en el transcurso muere Faustino Sánchez Carrión, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, por un periodo determinado, Hipólito Unanue va a ocupar la cartera también de Relaciones Exteriores. Entonces, mando una misión a Londres, donde está Olmedo, está Gregorio Paredes, una misión diplomática para que el gobierno de Londres, la Gran Bretaña, reconozca al Perú. Entonces, yo tengo una carta en la que dice, ustedes van a ser la avanzada, los que van a representar al Perú en los reinos europeos. La tragedia es de que esta avanzada se queda sin dinero en Londres y después se producen, digamos, todos los problemas políticos y la crisis política y todo lo que él ha pensado que puede proyectar queda trunco. Pero, digamos, es el primero que lo imagina, es el primero que se da cuenta que tú necesitas tener una misión diplomática en el extranjero para que te represente como una nueva república. Existe gente que ha interpretado la actuación de Unánue, o de gente como él, como un acto de transfugismo político. Consideramos que no hay nada más equivocado ni anacrónico. Hipólito Unánue fue un personaje que vivió entre dos mundos, una especie de bisagra entre la colonia y la república, y es más, fue uno de los principales y más connotados intelectuales de su época. Además, había adquirido gran experiencia en la función pública. Era totalmente lógico y natural que hubiese brindado su experiencia y sabiduría a los gobernantes de tanto uno como otro periodo. La historiadora Carmen Maqueboy compara a Unánue con el gran humanista venezolano Andrés Bello. Y que yo siempre pienso, ¿no?, de que Unánue fue nuestro Andrés Bello, pero que se anticipó. O sea, que los proyectos de Estado, de educación, que Andrés Bello va a desarrollar entre la década de 1830 y 1860, Unánue lo trata de desarrollar en los poquísimos años posteriores a la independencia. Hipólito Unánue fue miembro fundador de la Sociedad Patriótica de Lima, institución convocada por San Martín y su ministro Monteagudo para debatir la forma de gobierno de la nueva república. Él es uno de los miembros fundadores, pero el que va a hegemonizar a la Sociedad Patriótica de Lima es Bernardo Monteagudo, que es mucho más joven y que tiene una agenda política que de alguna manera va a confrontar lo que Unánue quiere hacer en la Sociedad Patriótica de Lima, porque básicamente lo que quiere es discutir ideas, ¿no?, ideas en cuanto al futuro del Perú relacionado a la ciencia. Y Unánue lo que quiere discutir es monarquía o república. Entonces va a llevar la discusión a un tema político que Unánue justamente está tratando de llevar por otros caminos. Y Pólito Unánue ocupó su responsabilidad pública hasta que Bolívar volvió a Colombia y la constitución vitalicia fue eliminada. En ese momento se retiró a sus haciendas de Cañete, donde pasó sus últimos años dedicado a las labores del campo. Al fin y al cabo, siempre había tenido alma de agricultor. Casi hasta el final, Unánue pensaba que el Perú podía ser una monarquía constitucional. Cuando se frustraron esos planes, se marchó a Cañete. El último acto político de Unánue se produce el 10 de octubre de 1826. ¿Cuál es este acto? Es inspirar el decreto que crea la Casa de Partos y la Escuela de Obstetrices, que fue el último acto político de Unánue. Si bien es cierto, el documento lo firma Santa Cruz, pero la inspiración fue de Unánue reconocida por todos los contemporáneos. Luego de ello, Unánue se retira a su hacienda San Juan de Arona en Cañete y estando retirado aún allí hace alguna labor literaria, hace dos obras. Uno se llamó Mi Retiro y el otro La Vuelta a la Vía del Campo. Y siempre está al tanto de la vía política, inclusive se da tiempo para hacer un empréstito al Estado, estando ahí en Cañete. Allí permanece siendo vecino de Bernardo Higgins, Recibe de ahí esta hacienda que además es vecina de la hacienda que le da San Martín a Bernardo Higgins. Entonces en Cañete van a ser digamos vecinos y habla mucho tanto Higgins habla de las conversaciones que mantenía con Hipólito Unánue como Hipólito Unánue de la relación cercana que tenía con los Higgins. Entonces ambos han peleado por el proceso de independencia, uno en términos bélicos que es Higgins que ha sido el primer director supremo de Chile, el otro es con un papel mucho más discreto a través de la ciencia y de las carteras ministeriales que ha desempeñado, pero se encuentran ahí en Cañete ambos retirados, digamos Higgins menos retirado que Hipólito Unánue porque Higgins incluso va a tener opiniones para la Confederación Perú-Boliviana del 36 al 39 pero van a desarrollar una amistad. Cuando ya se sentía muy mal y pocos meses antes de morir, Unánue regresa a Lima para fallecer en julio de 1833, poco antes de cumplir los 78 años. Regresa a Lima a la casa donde había vivido desde que llegó a Lima en el año 1777 que queda en la calle El Lechugal que corresponde hoy día a la séptima cuadra de Girón-Guayaga donde llega a morir. Hipólito Unánue es uno de los representantes de lo que podemos llamar La Patria Criolla. Cuando tú piensas en La Patria Criolla tú piensas en gente que estaba de espaldas al Perú, que no le interesaba y hay un proyecto quizás no es el proyecto ultrademocrático inclusivo para utilizar una palabra actual que nosotros que quisiéramos digamos para ni siquiera en el siglo XX se concreta pero ya están pensando digamos lo que para mí es el gran aporte es en establecer los cimientos para el Estado republicano ese es número uno. Número dos establecer que la educación va a ser el mecanismo de ascenso social porque es una sociedad de mérito lo que ellos plantean. Y número tres la importancia de la ciencia que es la ciencia la innovación tecnológica lo que va a permitir que el Perú se posicione en un lugar mejor que el que tiene por haber sido digamos parte de un imperio de un imperio español. Hipólito Unánue fue enterrado en el cementerio presbítero maestro habiendo sido uno de los propulsores de su creación. En 1927 durante el onceño de Leguía sus restos fueron desenterrados y trasladados al Panteón de los Próceres del Parque Universitario junto a la Casona de San Marcos. Allí descansa en paz hasta nuestros días junto a los héroes de la independencia. Como hemos visto a lo largo de este programa Hipólito Unánue fue un hombre lleno de talentos e importantísimo en nuestra historia tal vez fundamentalmente por dos razones por su aporte a la medicina y por su participación en política. Sin duda él puso su vida al servicio de la construcción de nuestra naciente república. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!